A todos los aliados ya no estamos a la defensiva. Repito, agrúpense y contraataquen. ¡Vaqué, Oda, Foxtrot! ¡Los rusos dejan de atacar! ¡Les hemos hecho huir! Más allá de la guerra, todavía quedaban rusos que rechazaban la locura de Makarov. Hombres dispuestos a ir contra corriente. Price, tenemos constantes vitales, pero débiles. Soap no aguantará sin atención médica. Es un cabrón resistente. Aguantará. Señales aproximándose. Tenemos compañía. Es Makarov. Está dando cabos sueltos. ¿Quién es su mejor hombre? Yuri. Fue Spetsnaz. ¿Es la única persona que odia a Makarov más que usted? Llámelo. Se ocultarán tras los riscos y llegarán desde el sur. ¿Cómo lo sabe? Es lo que yo haría. Gracias. Gracias.